Hola, ¿qué tal? Feliz inicio de semana. Les saluda como siempre con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Continuamos esta semana con lo último en relación con el coronavirus. Existen ahora cerca de 1,200 casos de COVID-19 en el Valle Central. Estas son las cifras oficiales de esta tarde. El Condado de Fresno tiene 458 casos, 7 muertes y 160 recuperaciones. El Condado de Merced cuenta con 108 casos, con 3 muertes y 64 recuperaciones. El Condado de Madera ha reportado 41 casos, 2 muertes y 27 recuperaciones. El Condado de Mariposa aún continúa con 0 casos confirmados. El Condado de Tulare ahora cuenta con más de 500 casos, con 532 casos, 32 muertes y 94 recuperaciones. El Condado de Kings tiene 67 casos, 1 muerte y 9 recuperaciones. Funcionarios de salud del Condado de Tulare reportaron el día de hoy que un tercer centro de cuidado de ancianos cuenta con un brote de COVID-19. Autoridades confirmaron que 10 residentes de Linwood Meadows en Visalia fueron contagiados con el virus. Representantes del sitio dicen que aún siguen proporcionando las pruebas y que se percataron de lo que sucedía este domingo. El Departamento de Salud Pública reveló que están trabajando con empleados del centro y el estado para asegurar que el protocolo correcto se siga. Autoridades de salud dicen que el centro pertenece a la corporación de Plum y que también son dueños de Redwood Springs, otro asilo de ancianos en donde se reportó un brote del coronavirus. En esos momentos, ese centro cuenta con 114 residentes, 60 empleados y 8 conocidos con COVID-19. Autoridades dicen que 23 de los muertos están relacionados con el coronavirus en el Condado de Tulare. Están conectados con Redwood Springs, agregando que ambas instalaciones están recibiendo ayuda para controlar el brote. Por otro lado, el gobernador Gavin Newsom informó que muy pronto podríamos llegar al fin de esta cuarentena. De acuerdo al gobernador de California, esto podría suceder en las próximas semanas. Newsom dice que si la cifra de casos sigue estable, el estado terminará con las restricciones, pero le pide a residentes al evitar juntarse en áreas con un gran número de personas como las playas. El gobernador también mencionó que el estado está trabajando en procesar los reclamos de desempleo de millones de residentes. Ahora pasamos al norte del Valle, donde líderes de Merced están intentando llegar a una solución que ayudará a dueños de pequeños negocios cuando la pandemia llegue a su fin. La idea es de que cada familia reciba una clase de cupón para usar en pequeños negocios. El alcalde de la ciudad, Mike Murphy, y el miembro del consejo, Kevin Blake, fueron los que compartieron la idea con otros líderes. Ellos proponen que cada familia reciban estos cupones para usar en pequeños negocios locales durante el transcurso de tres a cuatro semanas. El alcalde comentó que cada cupón tendrá un total de cinco a diez dólares y tendrán que ser entregados a la ciudad para recibir el dinero. Por lo tanto, aún no se sabe cómo recibirán los fondos para este programa. Otra opción que líderes de Merced presentaron fueron el de préstamos para pequeños negocios. Alegando que si usted tiene una idea sobre programas que ayudarían a la ciudad tras la recuperación de la pandemia, no dude en comunicarse con ellos. Y los centros para el control y la prevención de enfermedades han agregado un número de nuevos síntomas a su página web en relación con COVID-19. Anteriormente, la lista incluía tos, fiebre y problemas al momento de respirar. Ahora, la lista actualizada incluye resfriados, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor de garganta, pérdida de gusto o olfato. Pero estos nuevos síntomas son importantes porque se requiere que personas tengan algunos de esos malestares antes de recibir una prueba del coronavirus. ¿Y cuáles serán los cambios climáticos que se aproximan esta semana? Para que nos cuente, pasamos con nuestro meteorólogo AJ Fox. ¿Cómo se ven las cosas, AJ? Hola, Desiree. Tenemos brisas hoy. Mucho fuerte, no mucho fuerte, pero es ok. 13 milas por hora en Fresno, 14 milas por hora en Madera, 16 en Merced y Lemoore y mayormente brisa del noroeste. Temperaturas cálidas, pero no caliente. 86 grados en Fresno y Madera, 86 grados en Hanford, 85 en Visalia. Y el satélite Irara dice mayormente soleado en el Valle Central, Futurecast dice igual para mañana, soleado en el Valle y mayormente soleado en las montañas. Y temperaturas van a estar en las 90, significa caliente, es mi definición solo. 90 grados en Fresno, 92 en Madera y Merced, 93 en Mendora y Los Banos. Y para los próximos siete días en Fresno, soleado y caliente el martes, mayormente soleado y todavía caliente el miércoles. Para el jueves y viernes la brisa va a empezar, temperaturas van a estar más bajas. Este fin de semana va a estar más fresco, pero todavía un poco por encima del promedio. Desiree, regreso contigo. Va a ser una semana calientita. Gracias, AJ. Los hoteles Hilton se han unido con la compañía Lysol y Mayo Clinic para crear una nueva forma de limpiar y desinfectar. El programa llamado Hilton Clean State tiene como objetivo limpiar aún más profundo las habitaciones de sus hoteles, como las manijas de puertas, los controles remotos, entre otras cosas, huéspedes verán un sello que diga Clean State en sus puertas, indicando que la habitación no ha sido tocada desde que fue limpiada profundamente. Centros de ejercicio y otras áreas públicas también serán desinfectadas más frecuentemente. Y con las temperaturas subiendo, muchas personas están saliendo fuera de sus casas, a pesar de la orden de quedarse dentro de sus hogares. De acuerdo al Departamento de Patrulla de Caminos del Estado, dieron más de 50 multas a conductores este fin de semana pasado por estacionarse ilegalmente cerca del lago Millerton. Algunas personas que viven en esa área comentaron que en los últimos días han tenido más problemas en relación con estacionamiento. Y para terminar el segmento, estudiantes de la preparatoria Sunnyside en Fresno se vieron obligados a cancelar su baile de último año, conocido como prom, debido a COVID-19. Es por eso que la escuela decidió una manera creativa para que sus estudiantes aún tuvieran la oportunidad de celebrar, creando un baile de prom virtual por medio de Instagram. Cientos de alumnos formaron parte de la celebración. Estudiantes dicen que se sienten agradecidos de que organizadores tomaron los pasos necesarios para que ellos pudieran celebrar una noche tan especial para ellos. Qué bueno. Así llegamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora por centralvalley.com y por la página de Facebook de KC24.